Música Será el destino, santo espíritu, yo no me lo explico Mi santa croce le sangra a los cicos y se pone malito, virgen del camino Mataba por ella y su ombligo, se vino conmigo de orange fuforito Fumándome un frito, esperando se pongan a tiro Me pongo las botas, yo no me retiro Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Giovanni de Vardy, Marco Materazzi María Novela, Medi San Giovanni Me suda la pinga si sube, si chupa mi rueda Si es Marco Pantani, Granini de piña y Polen Avani El violín del diablo, un sonda pagani Atopo la viola de fila, de costa y de pati Cayo cocodrilo, fumándome gistón de gratis Hoy duermo en el suelo, mañana en el gistón con Faki Vaya pandilla de traquis Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Bianco de achurri, Arrigo Saki Te llueven los tiros, el Gianni Versace Se escucha un disparo en Bachoki Un rengo del toque, el te pido pidiando los soques Tengo pinchazos, Joseba Beloki No me mi pasta, no te hablo de ñoquis Juanito, mi graña está loqui Uno de Inoí Flaccés Gototti Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Calcio histórico Te suena to' raro, andan todos a palos, no paro sin sangro, internos de carro, respeto en Florencia, rojos, azules, verdes, blancos, orgullos, toscanos, cayendo la niebla en el prado, liborno el rato, manchan de sangre mi Tony Moratti, si no se quita lo mato, si no se quita lo mato, cañonero y capo, si no se quita lo mato, cañonero y capo. Mario Lucarelli, bengala en la grada en el derbi, más frío que 100 grados Kelvin, la excusa es el twerk.